En Farallón Aguacultura, somos más. Bueno, Farallón Aguacultura nace en el año 1993, en enero, se funda, y comienza a operar en abril del año 1994. En sus inicios fue básicamente una empresa para producción de náupios de camarón. Fuimos armando un equipo que se mantiene hasta hoy en día en su gran mayoría, y eso fue dando una fortaleza a la empresa. Yo ingresé a la empresa de Farallón Aguacultura en el 1994, cuando recién estaban empezando. Estuve a cargo en un inicio de lo que fue la maduración, y posteriormente entonces me dediqué a lo que es el departamento de algas en el cual estoy actualmente. Ya para el año 1996, Farallón Aguacultura comenzaba a producir poslargos de camarón. En el año 1997 comenzó el síndrome de Taurá, el cual hizo cierto daño en la región latinoamericana, y resultó que los náupios provenientes de Panamá, que eran los que se utilizaban en aquel entonces, tenían cierta ventaja con los de otras regiones. Para el año 99 pega el virus de mancha blanca en el litoral pacífico de América. El virus de la mancha blanca proveniente de Asia hace estragos, y esto pues trajo como consecuencia una reducción en el mercado de larvas, y adicionalmente posaba un desafío muy interesante, que nosotros tomamos a bien enfrentar haciendo un plan de mejoramiento genético con la debida asesoría tanto del grupo ASICO como del Dr. Roger Doyle de Jim Cum. Luis Faría fue en ese momento la primera empresa que movilizó técnicos extranjeros para que vinieran a hacer el diagnóstico, y ofreció sus instalaciones para que así se determinara, y de ahí comenzó un proceso primero equipativo y proactivo a la vez para la solución del problema. Luis Faría siendo la cabeza técnica de la empresa, en ese momento liderizó el equipo de trabajo, que fue básicamente llevándonos hacia un animal mejorado genéticamente, el cual denominamos megalarga, que se convirtió en la punta de lanza de nuestro producto en ese momento, y de nuestro crecimiento de ahí en adelante. También se tomó la decisión estratégica de salir de Panamá, en cuanto a los cultivos se refiere. Primero fuimos a Belice y tomamos una infraestructura que estaba en el grupo Aquamar, que estaba con problemas de producción, el cual se operó en este laboratorio de manera exitosa por cinco años. Viendo que la situación de Nicaragua y Honduras, que eran clientes importantes de Náutlo y por larvas para Faría y Nacacolcho, estaba una situación bien difícil, porque la mancha blanca, pues obviamente obligaba a reducir costos, y la larga tenía un costo que incluía el flete de Panamá, Nicaragua y Honduras, que representaba un 25% del precio final, nosotros tomamos la decisión de hacer una inversión en Nicaragua cuando todos los otros laboratorios estaban básicamente cerrando. Faranik es el centro de producción larval más grande e importante de las Américas, con más de 750 millones de poslarvas al mes. Así que no fue una decisión tan loca como parecía en ese momento, sino una decisión estratégica, que sumado al esfuerzo de producir una larga mejorada genéticamente, permitió que Farallón entonces comenzara a ocupar un espacio del mercado mucho mayor que el que teníamos hasta esa fecha. A raíz de esto, y ya teniendo nuestra primera finca camaronera, Acuacultura Los Azules, aquí en Panamá, fue un lugar donde aprendimos a hacer camarón, nosotros donde pudimos desarrollar tecnología ya de producción en campo, corroborar en efecto los beneficios que Megalarba podía traer, y un lugar donde pudimos nosotros implementar la tecnología para producir los reproductores. Farallón, desde 1999 hasta el 2008, pasa de 200 a 3.000 hectáreas de espejo de agua, 15 veces más de lo que tenía antes de la Mancha Blanca. La primera finca fue Cultivo de Tonosí, en donde se pudo voltear, digamos, la producción de aproximadamente unas 600 libras por hectárea a 2.250 libras por hectárea en el primer ciclo. En el proceso se dieron otras crisis, como ha sido la crisis del precio del camarón. Eso obliga a transformar nuevamente la tecnología, adaptarse a este nuevo entorno, nos obliga a hacer un camarón más grande, y gracias a la tecnología que tenemos de producción, y al hecho de que Megalarba es un animal que tiene una diversidad genética muy grande, pudimos lograr que el animal, en este caso las larvas nuestras, pudieran continuar su rata de crecimiento hasta los 40 gramos, cosa que era imposible hacer cuando los animales provenían de reproductores salvajes. Logramos tres características. Primera, resistencia a enfermedades, especialmente a la Mancha Blanca. Segunda, tasa de rápido crecimiento. Tercera, tasa de crecimiento que no tiene una caída, sino hasta los 40 gramos. Y llegamos entonces al punto donde tuvimos la necesidad de tener una planta de empaque, y en el año 2003 adquirimos la planta que hoy en día denominamos Ocean Farms, en el puerto de Bacamonte, donde podemos nosotros hacer nuestro propio empaque, y donde también hacemos valores agregados, como obviamente los pelados, desvenados, los camarones mariposa o butterfly, hacemos anillos, hacemos brochetas, hacemos camarón apanado, y pues en ese andar estamos todos los días buscando transformar el producto y agregarle valor a lo que hacemos. Bueno, la gente me pregunta cómo hemos logrado el éxito que hemos logrado, cómo hemos logrado hacer una empresa que tiene 1.250 colaboradores, que tiene nueve centros de producción larval en cinco países, tiene 3.000 hectáreas de espejo de agua en nueve camaroneras divididas en tres países. Entonces, ¿cómo hacemos para tener toda esta infraestructura, toda esta multinacional que se ha creado? Y pues la respuesta es muy sencilla, con gente buena. La gente es lo más importante. Me inicié en la empresa Farayón como ayudante al bañil. De ahí, él me dijo, esto, te voy a poner a practicar para que seas técnico. En tres meses tuve la oportunidad, me dieron la oportunidad y fui técnico y le dije, yo le juro que dentro de poco voy a ser supervisor. Y a los tres meses fui supervisor. Yo siempre he dicho que dinero, pues no siempre se encuentra fácil, pero se encuentra. Gente buena es lo difícil y una vez que la encuentras y le das a esa gente la motivación que ellos necesitan, los pones a trabajar en equipo, en armonía, donde el clima organizacional está basado en los méritos, donde las personas reciben más que un salario. Entonces, la ecuación es ganadora y es sostenible en el tiempo. Nosotros somos un grupo competitivo. Entre los profesionales de Farayón, hay una competencia, pero hay una competencia sana. Adicionalmente a eso, nosotros nos preocupamos del entorno. Y el entorno más importante es la gente que vive en las comunidades donde nosotros tenemos influencia o donde estamos produciendo. Y la naturaleza. Tenemos en plan de desarrollar dos nuevas galeras de habitación donde las personas van a tener mayores comodidades. Por el momento tenemos áreas de esparcimiento con un billar, televisión con DirecTV. Farayón Acuacultura es un modelo de empresa que ha ganado varios premios en el caso de Panamá, como el de Mayor Exportador del Año y el de Innovación Tecnológica, premio dado por el Banco Latinoamericano de Exportación. A la empresa Farayón Acuaculture, ejemplo en Panamá y en América Latina de innovación y valor agregado a las exportaciones a través de la investigación. S.A. Farayón Acuaculture S.A. Categoría Exportador del Año, Gran Empresa. Página web más destacada, Farayón Acuaculture S.A. Aquí en Farayón Acuaculture lo que más anhelamos es que esa sopa de gente que tenemos aquí se enriquezca para que realmente el sancocho que salga de ahí sea el más adoroso. Farayón para nosotros ha sido una escuela, una universidad, ya que no la tuvimos en la universidad, pero sí, en la universidad de la vida para nosotros ha sido lo más grande, la empresa Farayón. Farayón Acuaculture S.A.